Café con leche ya va a empezar Oye, en un baño de cubanía con dos orgullos cubanos Juan Manuel Cao y Lilo Vilaplana Dos cubanos que han sabido entrar a nuestros corazones y a nuestros hogares con ese magnífico trabajo que realizan por individual hablando de nuestra Cuba, de nuestra Cubita la Bella Que bueno y gracias por estar aquí con nosotros hoy No, no, gracias a ustedes por este evento Gracias por trasladarnos a la Cuba que podría ser no solo la que fue, sino la que podría ser Este es un evento agridulce, ¿no? La alegría de recordar lo que somos y la amargura de lo que perdimos pero creo que sí, que lo podremos recuperar si no nosotros, las generaciones nuevas Claro, cómo no, y sobre todo estamos recuperando con Lilo Vilaplana y su tremendo trabajo histórico ese sufrimiento de los presos y las presas políticas que de hecho una gran felicitación de parte de Café con Leche nuestro programa porque llevé a mis padres a ver la película y salieron los dos emocionados pero contentos de que se cuente la verdadera historia de nosotros los cubanos Oye, un orgullo que la gente lo vea lindo por tu padre y lindo por las nuevas generaciones que van al cine, los hijos, los nietos y que conozcan la historia, historia de verdad no la que transversaron los castristas lo que han destruido la patria lo que por culpa de ellos no hay un evento como este tan lindo en Cuba, que es donde debía ser este evento Oye, muchas gracias a los dos y a ustedes amigos, recuerden que pueden mucho más 500 años de historia que 70 y tantos de dictadura seguimos aquí en Cuba Nostalgia bañándonos de cubanía y sintiéndonos orgullosos de ser cubanos